¡Hola amiguitos del bosque! Mi nombre es Gris Rosales y hoy me toca inaugurar esta nueva sección que se llama K-poping y básicamente en este espacio les vamos a dar muchísimos tips y enseñarles a hacer las coreografías de K-pop que más les gustan pero primero les voy a dar unos tips para que estos covers les salgan mucho mejor así que qué les parece si empezamos con ellos. Tip número uno conocer los estilos no estoy diciendo que conozcan todos los estilos o que tienen que ser perfectos en ellos simplemente saber o conocer las bases de algunos porque bueno si estamos de acuerdo el K-pop sólo es la música no es tanto el estilo de baile que hacemos uno de los más comunes son pues el house, el rockin, el hip hop, el bow. Tip número dos hacer ejercicio es muy importante hacer ejercicio porque de aquí vamos a ganar toda nuestra fuerza y nuestra precisión en los pasos. Dentro de este tip te voy a dar una pequeña recomendación puedes usar pesas en los brazos en lo que acostumbras a tu cuerpo a usar la fuerza que se necesita en ciertos pasos entonces puedes usar este tipo de trucos para que nuestros pasos se miren bien. Tip número tres comer bien es muy importante tener una alimentación sana para poder complementar el ejercicio que estamos haciendo si nosotros nos pasamos comiendo frituras o refrescos pues la verdad no vamos a rendir igual que como cuando te comes una manzana o una fruta en general que te dé mucha energía para poder seguir con estos pasos así que coman bien como en frutas y verduras y eso les va a ayudar a rendir. Tip número cuatro la respiración otro 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 super tip importantísimo porque a muchos de los bailarines se les olvida respirar cuando estamos haciendo la coreografía y esto es no sólo pues cansado sino que hace que tu coreografía o tus pasos o cuando estás bailando se vea un poco incómodo o súper tenso entonces al momento de tensarte eso hace que tus pasos se ven como súper rígidos y pues no lo hagas bien entonces es muy importante respirar y saber cuándo hacerlo es decir tienes que coordinar tus respiraciones con los movimientos otro ejercicio también muy recomendable cuando estás practicando tu respiración es hacer soniditos pues para ver en qué momento vas a sacar ese aire entonces si tal vez te vas a ver súper chistoso haciendo sonidos mientras bailas y bailas como pero la verdad te va a servir mucho y pues tip número 5 estira adecuadamente este es el tip que no te puedes saltar nunca porque el estirar bien va a prevenir que dañes tu cuerpo o que te lesiones no sea algún tiro mientras estás bailando o algo así en muchas veces decimos ay ya se me está haciendo tarde no voy a estirar y así mejor hago la coreografía y listo y la verdad eso está muy mal porque nosotros sólo estamos dañando nuestro cuerpo inconscientemente no se te puede estirar un tendón o rompértelo entonces eso sí está muy mal y pues hay que estirar tip número 6 el performance y el performance es lo que hace el dance cover es decir imitar a la perfección al artista del cual te estás inspirando al hacer la coreografía se divide en tres elementos o bueno así lo dividimos en que hay tres elementos nada más que es elipsing la actitud y la presencia en el escenario vamos con el primero elipsing elipsing es básicamente pues cantar no es cantar directamente o sea no tienes que tu voz no tiene que salir pero si mover la boca cuando te toque cantar saben cuando te toque esa parte de tu solo de esa parte donde tienes que hacer armonías esa parte la tienes que cantar eso es elipsing número 2 la actitud es muy importante ponerle actitud a tu coreografía porque si nosotros violamos con esta cara pues obviamente por más que bailes súper bien te salgan bien las líneas tengas una súper técnica y tu cara está así pues la verdad nadie lo va a disfrutar entonces tienes que hacer caras moverte en todo el escenario es decir que la gente te vea no número 3 la presencia escénica la presencia escénica es básicamente hacer que el público se emocione porque muchas veces nos confundimos con actitud y decimos hay nada más voy a ir pero si lo haces y nadie te hace caso y no llamas la atención entonces tampoco va a servir a tu dance cover tienes que saber llamar la atención del público y atraparlos eso es la presencia escénica es decir no sé ir y hacerles así para que te aplaudan entonces creo que es un elemento súper esencial para que tu dance cover se vea mucho mejor tip número 7 este es un tip bastante local entre las chicas de keyfake pero pues se los compartimos porque esto nos ha ayudado bastante a mejorar nuestra pues nuestro performance en general y es gruñele al espejo si suena chistoso pero en realidad es de mucha ayuda si esencialmente básicamente es eso gruñirle al espejo vete en el espejo y haz la coreografía frente a él y mientras lo estás haciendo pues gruñele o sea coquetearle hasta ojitos el espejo es tu mejor amigo tu mejor aliado al momento de hacer tu performance porque pues ahí te vas a obviamente reflejar y ver cómo te vas a ver y cuáles son las caras que quieres hacer en qué momento las quieres hacer o los ademanes no sé lo que venga a tu imaginación entonces ve gruñele al espejo porque tanto un rato quiere te y eso te va a ayudar a incrementar la seguridad en tu performance y que se vea súper bien número 8 practica la práctica hacia el maestro practiquen en donde sea esto es lo que nos va a ayudar a ver los errores y a corregirlos en el instante creo que es mejor que lo vayas practicando antes no sé si estás en la escuela a veces 15 minutos de receso y ahí práctica lo si estás en tu casa en la cocina en este en el baño práctica lo que te estás bañando haz la coreografía esto te va a ayudar muchísimo a hacer un mejor papel también al momento de la práctica tienes que darte cuenta de la musicalidad del ritmo del tiempo entonces al practicar de practicar no te vas a acostumbrar más a ello también es muy importante ver los vídeos muchísimo porque ahí vas a sacar ciertos detalles que tal vez al momento de sacar la coreografía en grupo no notaste y más si es por persona que es decir si en ese momento te dieron a ti un personaje pues es muy bueno ver el vídeo muchas veces para saber cómo el artista interpreta esa coreografía es decir si en ese momento se agarra el cabello tú también lo haces o si guiña o algo así entonces son pequeños detalles que tenemos que ver pues sólo en el vídeo y los podemos sólo ver ahí entonces es muy importante ver y repetir muchas veces el vídeo número 9 créate un personaje este es otro tip que la verdad me ha ayudado muchísimo a mejorar mi mi técnica en hacer dance cover se podría llamar así no sé si esa técnica pero la verdad construir un personaje nos ayuda a explorar más en lo que somos capaces porque sentimos que tal vez no somos nosotros y en ese momento nos atrevemos a hacer más cosas entonces créense un personaje no sean en ese momento ustedes eso me va a ayudar a ser más seguro a construir nuestra historia y eso me va a ayudar a complementar mi coreografía y mi performance bueno y todos del bosque hasta aquí llegó este vídeo espero que de verdad les haya gustado muchísimo y que les sirva para pues mejorar en su dance cover o en general como bailarín para mejorar su técnica y para bailar mejor aquí nos vamos a estar viendo con todas las chicas de kfg enseñándoles tutoriales sobre cómo hacer coreografías de kpop esperen más vídeos denle like suscríbanse dejen los comentarios bonitos de verdad lo estamos intentando y queremos traerles buen contenido entonces muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima